Soñar el gozoso, el color de escudo, y tu cara toda es azul y por la sol, la estrella de tu amor ya. Ya me dame tu amor y sin hallar, ya me dame tu amor y sin hallar, ya, 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 ya. No lo veo triste, para eso no hay un niño, no lo veo que esto es, un sueño o tu encuentro, quiero volverte a ver, ya me dame tu amor y sin hallar. Ya me dame tu amor y sin hallar, ya, 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 ya. ¡Waah! 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 ¡Gracias!